Un saludo para todos ustedes pichones y bienvenidos a Immortal Class. Esta es la primera sección, Dota Hacks. Empezamos con el Agamis gratis para Mepo. Lo genial de este truco es que no pierdes tiempo haciéndolo, ya que puedes ir farmeando con los demás Mepos en jungla. Primero mandas tu Mepo principal con los 4200 de oro a la tienda secreta y en ese momento te peas a base y en el último segundo compras el Agamis. Ni bien llegue tu Mepo a la base vendes el Agamis utilizando el poder de Agamis en tus Mepos. Entonces esto va a hacer que recuperes todo el dinero invertido, recuperes los 4200. También recordar que no debes estar perdiendo tiempo mientras hagas este truco, ya que simplemente farmeas con los demás Mepos. Entonces recuperas todo el dinero gastado y tienes Agamis por siempre en tus Mepos. Solamente en el principal no tienes el efecto del Agamis pero ya de por si el Mepo principal tiene mucho más vida cuando compras Skadi por ejemplo que los demás. Entonces más te sirve tenerlo en los chiquitos, en los Mepos copia. Ahora recuperas todo el dinero del Agamis y tienes el efecto de Agamis durante todo el juego. Ahora cuando recomiendo hacer este truco, lo recomiendo luego del nivel 18. Porque si tú le veas un punto a tu ulti o invocas otro Mepo adicional básicamente, el efecto de Agamis se pierde, solamente en esa ocasión. Pero en todas las demás ocasiones, por ejemplo si tú mueres y revives no se quite el efecto de Agamis en los Mepos pequeños, en los Mepos copia, o sea no importa lo que hagas, te metas en el Google o lo que sea, no hay ninguna forma de borrar el Agamis en tus Mepos. La única forma de que se borre el Agamis en tus Mepos es que le ves tu ulti, solamente en ese momento. Entonces por eso que yo lo recomiendo hacerlo en nivel 18, aunque depende de la maestría que tú también utilices al Mepo. Si por ejemplo, antes de comprar tu ETH tienes los 4200, pues puedes hacerle el truco, antes si estás en nivel 12, por ejemplo, nivel 13, luego de hacer el truco compras tu ETH, ¿no? Eso se puede acompañar con unas Ray-Bans o algo así, o coronas, o lanza dragón, ¿no? Para que no estés con pocos atributos y pues no puedas farmear tan rápido de lo debido, ¿no? No importa si juegas mid con Morphine o si lo juegas de HC, puedes utilizar este trucazo igual. Y es como regenerarte toda tu vida sin gastar en regeneración como Salve. El truco está en que morfees todo a fuerza con tu bot activada en Agilidad y cuando llega al máximo cambiar la bot a Strange y morfear otra vez en Agilidad. Entonces, al hacer esto, el Morphine recuperará entre 200 a 250 de vida. Puedes hacerlo las veces que sea necesario para regenerarte el total de tu vida. El siguiente truco es Necros gratis. Este truco aplica cuando tengas que regresar a base a regenerarte luego de una Teamfight o haya muerto y renazcas con gran cantidad de oro o estés ahorrando para algún ítem de la tienda secreta como por ejemplo Hyperstone. En estos casos compras Necros, creas a tu ilusión, la haces tempear y luego vendes el Necro en el principal. De esta forma recuperas el dinero que gastaste en Necros y tienes 60 segundos para farmear con Necros que son aproximadamente 2 campamentos. Y no solo sirve con Necros sino con cualquier otro. Por ejemplo, si tu Team pelea en medio puedes mandar a tu copia con Mekans o tambores mientras tu héroe te vea hacia otro lado a seguir farmeando. Este truco no solo funciona en Nerling cuando estás comprando Mjölgyr sino también cuando por ejemplo estés juntando para el buyback o te esté pushando Highground. Compras Necros 3 y peleas con Necros adicionales o simplemente mandas a desguardiar con los Necros cerca a tu base. Antes de continuar con el video comentarles que les habla actualmente un jugador de 6k de MMR y en estos videos daré tips sobre todos los roles en general además de enseñar todo sobre un héroe. Ahora si continuamos. El siguiente tip es también del jugador inmortal top 20 que es activar siempre el meta, que tu meta siempre esté cargando. Hay jugadores que por ejemplo me han mandado su replays en Divine en el cual cargaba su meta y esperaban hasta 90 segundos más. Osea en esos 90 segundos más que cargó su meta lo pudo haber utilizado dos veces. Entonces ese es el tema que hacen los Immortals o los jugadores pro players que siempre mantienen cargando la metamorfosis. Entonces obviamente claro siempre esperan 1 o 2 segundos para activar el meta para posicionarse bien y ganar golpes. Osea en el caso que estamos viendo de Terrorry vs Enigma puedes avanzar unos 2 segundos hacia adelante. Perder 2 segundos de carga de meta para posicionarte bien y poder ganar más golpes contra el enigma. Porque si te ve activando el meta el enigma pues obviamente va a baquear. Entonces puedes para esos casos si puedes esperar 2 segundos para posicionar avanzar y poder farmear los clips del enigma o poder rasearlo a el mismo ¿no? Y el meta además no solamente es para que puedas denegar y farmear fácil la línea sino que también luego de farmear la línea o pushar la línea puedas farmear rápidamente en neutrales ya que con meta los neutrales prácticamente no te golpea. ¿Cuándo abandonar línea? El Terrorblade es uno de los héroes que pueden abandonar línea en minutos tempranos del juego o en niveles tempranos. Por ejemplo en nivel 5 con 3 puntos a su tercero el Terrorblade es más que suficiente para poder farmear más en jungla que incluso en la línea. El Terrorblade no es como héroes como Slar que necesitan farmear línea y farmear jungla porque si se dedican a estar en la jungla pues no consiguen muchos recursos. El Terrorblade no. Inclusive en casos en los cuales estoy jugando contra un Mars y el Mars te force a irse a jungla level 4 ya que el Mars es un counterpeak del Terrorblade pues tranquilamente puedes hacerlo bien si es que tienes nociones de Terrible. Ahora en el siguiente vídeo ¿Qué es lo que hace este jugador? Mató al offlaner y luego se propone a pushar la torre. ¿Qué pasa luego? El mid y el support. Los dos supports se pegan a la torre para defender la torre del offlaner. Entonces en esta situación este jugador inmortal no se la piensa dos veces y va a la jungla. No tiene meta por ciento o ciento cuarenta segundos. Entonces no vas a pelear como Terrorblade. Entonces es en vano que estés estés en la línea intentando ganar una torre que como explicaré más adelante mayormente en la torre del hard carry no se defiende. Copias waves héroes jungla. El siguiente es un tip necesario para cualquier jugador de Terrorblade que es a mandar a las copias a la zona peligrosa para farmear mientras el héroe farmea a salvo en jungla. También es indispensable utilizar tu concentración en las copias y mandar a tu héroe con Chief a farmear en jungla como se ve en el siguiente video. Tu concentración debe estar en las copias que están formando en wave porque te vas a perder muchos scripts si tu concentración no está en ellos. Ya que tu héroes solamente va a golpear creeps neutrales aquí es donde se utiliza la tecla shift. Mandas el comando de ataque a este campamento y luego con shift mandas hacia el otro. Y con shift mandas hacia el otro también. Entonces ¿Qué va a pasar? El héroe va a farmear esto, luego va a farmear esto y luego va a farmear esto. Sin que tu estar mandando comandos de ataque o tener que hacerle seguimiento a tu héroe. Entonces solamente te concentras con tus copias en farmear la wave como se hace de esta forma. Shift ataque, shift ataque y shift a tu ataque. Lo demás utilizas a tus copias para farmear. El siguiente tip es cómo crear tu propio espacio como HC. La mejor forma es pusheando torres o waves. De esta forma fuerzas al enemigo a tepear, a defender y ese héroe que tepea es un héroe menos que intentará matarte o matar a tus aliados en todo caso. Como se ve en el vídeo el terrible comienza a presionar pero ve al Kunkka en el minimapa Gentomid. Entonces si el Kunkka lo marca el TB, el TB está muerto. Por eso presiona solamente con copias y se queda cerca para dar el aura de metamorfosis. Luego de eso tienes que salir de allí, tienes que escapar ya que no puedes estar mucho tiempo o terminar andaiveándote. Estamos viendo a Artesi. ¿Qué es lo que hace Artesi? Crea una copia de Terrorblade y la manda justo detrás de la torre. Esto puede ser tanto como la Tier 1 como la Tier 2. Mayormente Artesi lo utiliza en la Tier 2 para ir hasta cerca del High Ground para farmearse toda una wave de creeps. Entonces los creeps que vienen detrás de la copia de Terrorblade hacen mucho más daño a la torre y solamente se enfocan en hacer daño a la torre. Mientras la copia de Terrorblade se farmea una wave entera. Y así el enemigo vaya a matar la copia pues pierde mucho tiempo. El triple está con Terrorblade. Estamos en el segundo 30. Farmeas este campamento y te dispones a farmear los campamentos de abajo. Este truco lo puedes utilizar no solamente mandando a tus copias en el último momento, sino ya pueden ir atacando desde este momento a los creeps. Solamente utilizas Control para las acciones en todas tus unidades. Hay que tener cuidado que las copias no se junten porque si se juntan estos creeps van a volver a su campamento y no se va a poder hacer stack. Así consigues un triple stack. Además también recomendarles que la mejor situación es hacer stack en estos campamentos que son los más que te dan más oro y experiencia. O hacer stack en Ancien donde ganarás más oro y experiencia. De esta forma. Tienen una copia aquí. Mandan a suero atacar. Mandan a la copia. Y le viene dado el primer ataque. Lo jalan. Tratar de que no vean dos héroes o dos copias. Los creeps. Porque si ven un héroe o dos copias, se regresan y ya no sale el stack. Vayamos a ver las habilidades y talentos. En pantalla, la forma con más porcentaje de ganancias, segundo tabú. Es de esta manera, ya que leviar metamorfosis y copias incrementan tu farm en caso de que ganes o inclusive pierdas tu línea y tengas que irte a jungla. También la primera siempre le dea 25%. Tiene mucho más sentido leviar metamorfosis y mientras vas avanzando y golpeando, pues haces más daño. Ya que tienes un punto más en metamorfosis en vez que la primera. Recordar que la preferencia es darle a la metamorfosis, inclusive más que a las copias. Pero, ¿qué pasa si tu metamorfosis, por ejemplo, está en recarga por 120 segundos? Ya que recién la activaste y luego subes de nivel. Obviamente no le vas a dar a metamorfosis, mejor dásela a conjurar imagen. Ya que cuando cargue tu metamorfosis, ya habrá subido otro nivel. También, otro punto importante es solamente de ser necesario darle al último. En caso de que esté escarraseado y quiera cambiar la vida, por ejemplo, para no gastar en regeneración, o en caso que justo el midlane enemigo venga por una rotación, en ese mismo modelo le subes un nivel al último. Por ejemplo, tomando el ejemplo de Dota Bus, que estás en el nivel 5, pero tu meta está cargando, tienes vida llena y tres puntos en conjurar imagen, entonces ese punto del cual has subido de nivel, guárdatelo. Hasta que el mid enemigo rote, le das el último. O en caso de que no haya peligro, le das un punto al metamorfosis para farmear más. Ahora, vayamos a los talentos. Depende mucho de tu estilo de juego. Por ejemplo, K1 le da en el nivel 10 al talento de velocidad de movimiento, de 15, y esto se basa en que si tienes más velocidad consigues mucho más farm. Además, estos héroes compran Yasha o Sanjiyasha, entonces esos 15 aumentan aún mucho más. También acelerando tu farm puedes corregir los otros talentos, por ejemplo, comprando verdes. Ahora, en el talento del nivel 15, en casi todos los juegos se le da la vida, ya que el TV es como una medusa, no crece mucho en stretch, es por eso la necesidad de comprarle Skadi, Sanjiyasha, ítems que le dan vida y agilidad. Y también es el motivo por el cual se le da en el talento de nivel 20 a 8 de todos los atributos. Por último, el talento de nivel 25, después de tantos nerfs al cambio de vida, casi siempre es mejor darle a los 240 de rango de ataque. Solamente en los casos en los cuales te enfrentes a héroes que se vayan de avance, como por ejemplo otro Warlord o Tauro, que se acerquen mucho, o sea, Demilic, allí le das a menos 34 de recarga al ultimate. Antes de dar el último tip, quisiera agradecerte primero por quedarte aquí y recordarte que cada apoyo que uno da regrese a ti en algún momento. Por eso, dándole like y suscribiéndote no solo me apoyas a mí, sino también a la gente que quiera aprender y desearía una clase con su héroe favorito. Esto me impulsaría a continuar con los videos. También si deseas hacerme alguna pregunta, déjala en los comentarios o hazla mientras transmite en vivo en mi canal de Facebook. Y para las personas que deseen apoyar aún más mi trabajo, te dejo aquí mi yape y muchas gracias otra vez más. Pasamos por la build. Esto varía mucho dependiendo del juego. Primero, el build de salida más común son dos Iron Branch, Achita, una zapatilla de agilidad y dos sets de tacos. Esto es lo más común. También se puede utilizar la build preferida de K1 cuando hayas héroes que spamean mucha magia en tu línea, como por ejemplo lo son Sky con Axe o digamos un Rubin Support con un Ledge o otros. En este caso se van tres Iron Branch, Machita, un taco y una Magic. Luego tu siguiente compra sería la varita, terminar la varita y un centavo más. Aquí se compra tres Iron Branch, ya que al completar la Magic, te sobra mucho espacio y los Iron Branch sueltos se hacen de pequeños Bracers que te dan stats. Ahora, luego de no ser necesario no comprar las Rivals. En el siguiente vídeo explicaré por qué. Solamente comprar Rivals en líneas difíciles como por ejemplo offlaners como Axe, Mars... Inclusive si le estás ganando la línea a estos héroes que son difíciles, no comprarlo tampoco y rushear la bota primero. Luego de esto lo importante es cómo comprar la bota. Te compra primero las Banos Elverskin que te da 6 de agilidad y te cuesta 460. Kao uno compra esto primero ya que te da velocidad de ataque y daño además de armadura. Siempre en el Dota el balance es importante. Ahora, luego de comprar la bota, hay varias variantes. La primera es Sanji y Asha como primer item. Y luego el item que necesites, como Kao uno por ejemplo. Luego de la Sanji y Asha compres Kadi y BKB o Artesi, sacando luego verdes y BKB. La segunda es Yasha y Dragonlance. Y luego lo que necesites como manta o BKB. No. El motivo del cual los pro players usan tanto la lanza dragón es porque se arma con itens pequeños que te dan 6 de agilidad. Entonces esto hace que farmees más rápido en jungla. De lo cual por ejemplo si rushearas una manta de primer item, la estarías sacando en el minuto 16 o 17. Pero si lo comprases Yasha, luego 2 BKB o Elveskin de 6 de agilidad, luego completaras la lanza dragón y al final recién terminases la manta, lo completarías esos dos items igual al mismo minuto, al minuto 17. Entonces tendrías aparte de tu manta, una lanza dragón. Recordar también que al armar Yasha o lanza dragón, compra primero los items pequeños que te dan agilidad. O sea, en este caso es Band of Elveskin de 6 de agilidad. Me han enviado inclusive replays de inmortales top 3000 o top 4000 al que ahorran para comprar los 1000, o sea gastar los 1000 de oro para la Blade of Falacry antes de comprar el item de 450 de 6 de agilidad. Esto es un error, ya que si es que tienes suficiente espacio en tu inventario, es mejor comprar el item de 450, ya que mientras esperas a juntar para la Blade of Alacry, que cuesta 1000, ya podrías estar farmeando mucho más rápido con tu Band of Elveskin. La tercera build es Yasha, lanza dragón y Agamys. O también puede ser Sanji Yasha y luego Agamys. He dado muchas vueltas sobre este tema, sobre el Agamys en el Terrorblade, y pienso que es muy útil cuando haya héroes que se vayan de avance contra el Terrorblade, como por ejemplo Troll Warlord. O héroes que tengan muchas criaturas como Laika o Enigmas, ¿no? Enigmas con Necro, por ejemplo, que ahora está muy de moda. Recordar también que puedes cancelar Blackhold antes que tenga el BKBL Enigma. O eres que, por ejemplo, tengan bajo cooldown de sus habilidades y te estén forzando pelea a cada momento. Entonces, aparte de tener tu metamorfosis, tienes una metamorfosis adicional que te da el Agamys por 8 segundos. Entonces, héroes como, por ejemplo, que te esfuerzan muchas peleas serían Boyd Spirit, Tiny, Pug, Storm y otros, ¿no? En estos casos es fuerte. Y como el Agamys da buena vida y atributos, sirve algo parecido a los stats que te daría, por ejemplo, una Lanzadragón. La cuarta build que algunos jugadores optan es Manta Primer Item, que no es tan conveniente ya que no simplificas mucho tu far. Esta build puede servir en una partida que, por ejemplo, estés perdiendo y necesites tú pushear las líneas, ¿no? Para crear espacio, ya que puedes mandar tus copias de Manta a pushear, aparte de las copias que tiene el Terror Blade. O sea, crear tu propio espacio con la Manta y sin morir. La cuinta build, que es una que ya no se está usando mucho, que es la de Manta de Primer Item. Estuvo muy de moda en un momento, lo utilizaba Timado. Y también recordar que siempre, si es que llegas a utilizar esta build, cuando compres la Madness, siempre luego comprar un ítem que te dé stats. Como por ejemplo, Dragon Lance, o Sanji Yasha, o una Manta, ¿no? Luego de esto, compres el ítem al cual se pueda desmontar las Madness y puedas armar otro. O sea, por ejemplo, Satanic o Verdes, en este caso. Este es un tema muy extenso. La deficiencia de armar Manta en vez de Sanji Yasha es que luego de la Yasha, tienes que esperar a tener hasta 2100 de oro para utilizar el artículo. En cambio, con Sanji Yasha, ya estás teniendo la eficiencia comprando ítems pequeños y que vas aprovechando hasta que termines la Sanji Yasha. Como la Bell of Strange de 450 o la Ogre Axe de 1000. Por esto, es que los Pro Players prefieren armar Lanzadragón antes que la Manta. Además, la Sanji Yasha da 16 de Strange a diferencia de solo 10 de la Manta. Esto es un 60% más de vida que la Manta. Son 320 de vida. Es tanta vida que te permite comprar luego un ítem grande como Skadi, como Satanic luego de la Sanji Yasha. Además que te da amplificación de regeneración y Life Steal para cuando tengas Satanic, por ejemplo. Y el status resistente que no te da la Manta. Y por si fuera poco, la Sanji Yasha cuesta 500 menos de oro. Básicamente, la decisión entre comprar Sanji Yasha y Manta es dependiendo de la situación. Si enfrentas a héroes como Axe, Shaker, Legion, Leysha, que borran tus copias rápido. O que sirven mucho, por ejemplo, el status resistente contra estos héroes. Allí definitivamente es mucho mejor la Sanji Yasha. En contraparte, si tienes héroes con enemigos como Silencer, Warlock, Fenix, Slardar, Underlord. En lo que te puedes librar de sus buffs negativos, es mejor la Manta. Pasando a los ítems neutrales de minuto 7, el mejor de todos es el Anillo Arcano. Ya que así no tienes que comprar Clarities cuando estés en la jungla temprano. Ya que se gasta por lo menos unas 4 Clarities en el R. No puedes estar gastando entre 200 a 250 en Clarities. Si no es este ítem, puede ser el árbol de rama férrea o Máscara Poseída. Ahora, los ítems neutrales del minuto 17, varían mucho dependiendo de la situación. Pero útil muy fuerte es tomar el Manto Abisal. Que da 25% de Magic Resistance cuando estés en contra de magos como Leysha o Zeus. Siempre también tener en cuenta que en late game, el mejor ítem son las patas de araña del minuto 27. Cuando ya no tengas espacio para tus botas, las patas de araña sirven como botas. Y puedes llenar este espacio con una rapier o una dedo a luz o lo que necesites. Las últimas recomendaciones finales son de partidas de Artesi. Por ejemplo, un tiempo cuando el Face Void dominaba el meta, Artesi le compraba luego de Skadi, Taraske, al TV para sobrevivir la crono. De la misma forma es útil versus Techies el Taraske. También, un ítem decisivo en el Terrorblade es la Abisal. Esto cuando necesitas control o detener al objetivo. Ya que sea un objetivo muy escurridizo o que tenga poca vida y haga mucho daño. Recuerdo una partida de Artesi de 70 minutos aproximadamente. Artesi lo intentó todo, inclusive compró dos rapiers. Esta partida fue hace un año aproximadamente. Y no podía definir la partida. Ya que eran héroes muy escurridizos como Zeus, Pugna. Al final, luego de perder y comprar otra vez la rapier. Solamente al comprar Abisal pudo ganar. Luego de esto, en sus siguientes partidas que estuve viendo con Terrorblade. Le dio más prioridad y estuvo comprando mucho más el Abisal. Basta aquí con el primer capítulo de Terrorblade. Les deseo a todos que pasen un buen día y nunca olviden las palabras de Terrorblade.